Música Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Uncharted 4 Seguimos con la serie para el canal Y bueno, antes que nada, suscríbete si no lo has hecho Dale like, comparte el video Sígueme en todas mis redes sociales Que los links están acá abajo en la descripción Y nada, seguimos con el capítulo de Uncharted Ya saben que si no has visto los capítulos anteriores Están todos en la lista de reproducción Mierda Y como huevo dije, ¿por qué no voy a agarrar ese RPG? Esa hueva Concha de su madre A la mierda, ¿qué ocurre? Corre Nathan, corre, corre, corre Concha, a tomar Sí, eso es Yo ocultaré que podrán dispararme Seguro estaré bien Opa Mierda ¿Qué hace paso el pendejo este huevón? ¡Defente, ya detente! ¡Mierda! Ya que mierda, se tiene un poco de control ¡Uf! ¡Carajo! ¡Mierda! 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 ¡Chao! 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 Concha de su madre ¡A la mierda! ¡Ay, que seguir! Concha de su madre ¡Puta madre! ¡Dame la RPG! ¡Y salte aquí! ¡Entendido! ¡Bien, basta! ¡Chao! ¡Madre! ¡Mierda! ¡Con gusto! ¡Chao de puta! ¡Por Dios y la libertad, idiota! Eso había sonado mejor en mi cabeza ¡Bien hecho, chico! ¡Sí, gracias por la ayuda! ¿No me han dejado armitas por ahí? Vamos, te sacaré de ahí ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Tomane! Gracias, Ali, por ayudarme Siempre estás en los mejores momentos Para salvarme Y sacarme de aquí ¡Sí, justo a tiempo! Sí, bueno Me pacienté mientras esperaba mis vicios Sí, aún debemos hallar a Samya, Elena ¡Ey! ¡Adiós! Hola ¿Estás bien? Sí Oímos las explosiones, pensé Sí, ese fue él Y el inútil de Samya ¿No te sapaste otra vez? Lógico ¿Cómo estás? Bien Estuvimos en peligro, pero Él me cubrió ¡Hola! ¡Hola! ¡Juta madre! Ahora Ya estamos acá, pero A la playa, al otro lado del pueblo Bien Espero que todo ese ruido No haya llamado la atención Lo sé ¡Wow, wow, 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 wow! Perdón ¿Qué están haciendo? ¿Qué crees que hacemos? ¿Largarnos de esta roca? Sí, podemos hacer eso O podemos ir en esa dirección Que es un atajo ¿Un atajo a qué? Al tesoro de Avery ¡Wow! Bueno, Rafe debe dar toda la vuelta Pero podemos... ¡Al diablo con Rafe! Hey, Víctor Con todo respeto Tal vez solamente... No sabes cuándo detenerte Estamos aquí por lo mismo, ¿verdad? ¿No? No vinimos por el tesoro Vinimos por ustedes Y se los agradezco En serio No las caes pesando Pero estamos bien Y tenemos ventaja Por ahora Podemos hacerlo Nathan, vamos Mira esto ¿Ves? Avery ocultó todos los barcos En esta isla ¿Sabes por qué? Porque estaba decidido A conservar su tesoro Exacto Sin importar lo que le costara A los demás Porque no quería Que nadie lo siguiera Porque iba a partir Mira esto Bien Encontré su mapa De la isla ¿Sí? Ese es su barco Justo abajo De esa montaña Ahí está Nuestro tesoro Y es justo A donde Rafe Se dirige ahora Mientras nosotros Discutimos como idiotas ¿Y qué pasa Si ya se fue De la isla Y su barco Se hundió En algún lugar En medio del océano Entonces buscamos Donde se hundió Ah, vaya ¿Cuánto hace que buscamos Esta cosa? Tú y yo No pretendo ofendernos Pero no entienden Toma Agarras al corazón En serio Bien Créeme Ya han visto Este tipo de obsesión Pero Sam Ya no somos esos chicos Toma Ya no ¿No quieres plata, Nathan? Y no hay nada Que demostrar ¿Dónde está el avión? Por aquí Puta madre Nos quedamos sin el oro Y si voy Yo solito ¿Falta mucho? No, mucho Con la ciudad No hay nada Pero quiero ir por el oro Y si voy por allá Te voy por allá No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Hacia el Oro Esta madre, nos quedamos sin todo el Oro O la hueá es tanto viaje No chucha, no viva Llora ¿Cómo llegaste hasta aquí? Salté por algunas de esas paredes, pero... Tendremos que encontrar otro camino Puta, pero que cagada, no quiero quedarme sin el Oro Aunque sea que encuentren unas fichitas No sé, unas moneditas Madre Bien, salté desde aquí arriba Pero es muy alto para volver a subir Sí, tal vez haya algo que podamos poner debajo Estupé ¿O no? Claro Empuja Empuja, pena y tanta madre Dame una mano, Sam Muy bien Ya, ¿pa' qué peguen al movilla solo, huevón? Por lo menos te hiciste una, pendejo No, gracias, por eso Listo, suban Sube, pesan Ese huevón se quiere quedar Oye, sube, peo, huevón Parece una serpiente esa huevón Jamás, Sam ¿Te quieres quedar, no mierda? Cabrón ¿Alguien ve una salida? Mmm Supongo por acá, ¿no? Hey chicos, por aquí Y ahora Guíanos 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 allí, por favor ¿Cuál? Parece que sí No hay controles, pero puedo traer la plataforma con mi cuerda ¿Cómo? ¿Me lanzó? Yo tampoco ¿Cuál plataforma de madera? A ver, no sé qué chuches Quise intentar, pero ¿A dónde? Casi llegamos No veo la hora de dormir en mi casa Tan cerca Y tan lejos Puta, ¿a qué plataforma tengo que llegar? ¿Al allá? Mmm A ver ¿Dónde estás, idiota? Allá ¿Pensaste? 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 Empuja Víctor ¿Puedes ayudarme? Sí Adelante, Nathan Listo, la sostendremos Tú salta al otro lado No me dejarán caer, ¿verdad? Intentador Pero no Qué chato, madre Pues ahí voy Listo Listo Ahí, ahí, ahí Ya Creo que tenía que subir Ya, ayúdame Listo, súbeme Puta madre, siempre pasa algo, ¿verdad? Sube, sube, sube Sube, hermano Puta, se quedó el otro huevo Puta, se va a ir este culo No, no, ni siquiera lo pienses, ¿está bien? Siento haberlos metido en esto A todos Eso ya no importa, ¿me oíste? Solo, solo salta Debo terminar con esto, Nathan Sam Hey, escúchame Si lo haces, no pienso ir a buscarte ¿Está bien? That mad, este huevo Lo siento Sam Sam Estúpido obstinado No te creé yo Va a lograr que lo maten Vamos Toda madre Ya sabía ya Que tiene razón Claro que sí Siempre tiene razón Vamos Sacarle la mierda Después de todo lo que No fue suficiente Busquemoslo Dame Ahora Si hay esto Empuja Ayúdame pelenita Aunque sea Bien, detenemos Ayúdame Muy bien Muy bien Eso es trabajo en equipo Esto que pesa No me asagüe Dale, dale, dale Listo No freno Lo logré Listo Muy bien Muy bien Puta madre No va a aguantar Está mal Está yo solo Me da miedo Mierda Qué maldición ¿Cómo se supone Que subamos allí? No tenemos tiempo Nate No No irás solo Oye Regresaré enseguida, ¿sí? Mira No se irá Sin dar pelea Pelearé con él Si hace falta Pero como sea Lo traeré de vuelta Tú Acerca el avión Lo más que puedas A la montaña Y prepárate Para huir deprisa ¿Hay otra manera? Está mal No es justo ¿Qué? Lavar los platos Nos turnamos Ni siquiera pienses En no volver Oh Yo también Yo también te amo, Elena Y yo a ti Vaquero Pero este huevón De San Qué manera De jodernos La vida Carajo Breastkeeper Bajo No la vi Este huevo Sube, sube Bien Toma la llora Allá No grites No grites Y le sacamos Y le sacamos La mierda Nos reiremos De esto Mañana ¿Crees? Falta que Desaparezcan Esos cabrones Me derrumpan Los huevos Uy, para allá Estoy cerca Ya Creo que sí Tengo que subir Agárrate 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 No se va a romper Piedras de mierda Listo Sube, sube Muy bien ¿Por qué será? Para allá Y... Uy, casi me voy A la concha De la lora Más fuerte Nathan Más poder Ahora sí Ve Ah, madre Casi Las cago Carajo Y te vas A tu mierda Te mueres Y las cagas Ahí es Un poquito Para atrás Otro Para adelante Y... Bien Muy bien Nathan Muy bien Estamos bien Aún puedo matarte Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube Puta llora Listo Supongo que para ahí Bien, bien, bien Dios mío Todavía faltó Como mierda Carajo Sube, sube Sube, papá Sube, sube Listo Una cartilla Ah, es El nieto De Burns Ajá Claire Perdóname Casi lo logras Amigo Casi llegaste A la meta Sí, bueno Pero no lo lograste Está, vale Vete, vete, vete Ahora sí Listo Más pisadas Vamos Ahí están La mierda Vamos a sacar Cuando te veamos No grites Pe huevón Te van a escuchar Los otros idiotas Este se va a romper Sube, sube Dios, Dios Sube, sube Sube, sube Concha Su madre Todo se rompe Carajo Uy, que vi por ahí Algo, vía Yo vi algo Mierda Bien, ahí estás Bien Uy, conejo Aquí vamos Bien, compadre Sube, huevón Sube, huevón Te voy a atascar El codo Puta Nacer Esto es la mierda Bien Bueno Agárrate Uff Concha Su madre Te haces asustar Carajo Pareciera que no te quieres agarrar Y ahora Ahí va Tu madre Me haces asustar Por allá Pues por allá Chola, lora Mierda Mierda Ahora Otra Tengo que lanzarme Ahí creo Y Puedo hacerlo Baja más P, baja más Ya Columbre Te necesitan Porque te caes Te vas a tu mierda Te caes Te vas a tu mierda Yo puedo Mierda Mierda Puta Madre Necesito De las que te salvas Carajo Listo Yo tampoco Aprestando Botones Hay que Hacer rapel Supongo Mi dios Es el barco De Avery Chucha Esta madre Agárrate Peo Eh Boom Ah 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 Sube 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 Chos Madre Bien 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 Bien, bien. Cucho, sumare. Bien. Puta, llegaré? Uy, cucho. Sube, 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 sube. Cucho, madre. Ay, creo que bajaré por aquí. Ay, ay, a ver. Cucho, sumare. Falta. Salta. Salta. No. Cucho, sumare. Puta madre, pero... Si hiciste todo eso, Sam. No creo, ah. No dudo. Seguro encontró un camino alternativo. Un camino. Que no es todo lo que usó. Claro, pues sí, según conocía. Si eso no sabía que... Por dónde tenía que ir. Nosotros, mamá. Puta madre, haciendo huevas. Oh, wow. Puta no hay nada acá, carajo. No hay nada acá. No. Ahora, pues... Ya tengo que ir. Por abajo. Supongo que por acá. Y ahora Por allá Sabía ya Sal, 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 huevo No te vas a morir Casi las cago Puta madre Si había oro, carajo Sam acaba de robar nuestro bote Se dirige al barco de Evil, vamos Déjalo Terminamos ¿Terminamos? Muchos ya han muerto, Rafe Y los que están vivos se han marchado ¿Puedes ver eso? ¿Qué cosa? El final, ya está, a la vista Ese loco pirata tuyo puso trampas en toda la cueva No pondré un pie en ese barco Puta madre Si das marcha atrás ahora No solo la muerte de tus hombres Sino todo lo que hemos hecho Será en vano Tenemos millones en oro aquí Diría que eso y estar con vida es algo Ya veo por qué tus hombres te abandonaron Disculpa Estamos a punto De hacer historia Y tú prefieres marcharte con una miseria Pero vivo, qué huevo Si puede salir con vida de ese barco Puede quedárselo Yo diría que se lo ganó Dios sabe que tú no Mierda, sacanle su mierda Escucha Podemos quedarnos E insultarnos todo el día O podemos terminar eso Ven, mátalo No lo terminaré ahora mismo Puta, qué cagones Eso, ¿qué le paga? No se gana Ahora vamos Terminamos todo esto Juntos O terminamos todo esto aquí mismo Hagamos historia ¿Qué más le queda, Fe? Buena chica La cana, la morenita Nada más primero Suena, concha, tu madre No te la cagaron a la morena Tanto sea que hay Sotamares Bombas Qué huevas Habrá puesto Piratas de mierda Locos Concha su madre Ay Pero bueno Nada gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Estuvo muy bueno Si les gustó Por favor Denle like Compártanlo Suscríbanse al canal Para que Tenga más noticias De todos los videos Que vamos a ir subiendo Y síganme en mis redes sociales Dejo los links Acá abajo en la descripción Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Debo salir debajo de este muelle Adiós Adiós